Un nuevo episodio de la serie del Roda y estamos con el bueno de Kiko Rivera Una temporada más, la última de Kiko aquí en el fútbol holandés en su buena división con el Roda Ya veremos si sigue aquí pero en otro equipo porque ya sabéis que él acaba el contrato, no va a renovar, ya lo tiene decidido Y pues ojalá pudiéramos dejar lo mejor posible al equipo, ¿no? De cara pues a lo que se viene esta temporada Estamos como veis ahí en septiembre para el cierre del mercado Teníamos ya la plantilla totalmente cerrada y bueno, pues lo dicho, vamos a ver un poquito qué tal va todo Por aquí revisiones, estamos con el entrenamiento táctico, ya sabéis Y tratando de intentar encontrar la tecla para con la táctica Porque está siendo una temporada ya de inicio difícil Pero bueno, a ver qué tal, ¿no? A ver cómo va la cosa Yo espero no renovar, ya te contaré, ¿sí o qué, Javi? ¿Malas experiencias o qué? Bueno, pues ya me cuentas a ver qué tal Vale, pues seguimos señores, vamos a ver qué tal La cláusula de decisión de vos expira, muy bien, se queda por aquí Touré Perfecto, y ahí finaliza esto, declinamos tomar parte Y bien, ya sabéis que el día de este es un coñazo Porque como hay tantas ligas activas, pues tarda mucho Así que bueno, y porque el directo deportivo es un pesado Y empieza a fichar laterales ahí que parece todo el FIFA O sea, por favor, directo deportivo, para ya, que no hace falta, hombre Que estará aquí el equipo perfecto Que se aguanta, hombre, se aguanta, joder ¡Avanzamos! ¡Joder, tío! No podía parar ahí el micro y digo, al final os coméis el estornudo No quiero vender a Bell, tío A Bell quiere hablar de movidas, discutir problema con Bell ¿Qué te pasa, tío? No puedo dejar que te vayas hasta el momento No estoy dispuesto a arriesgar ahí Es lo que hay, Bell Haber estudiado, ¿crees que no te vas, tío? ¿Que no te vas? Es lo que hay, el contrato hay que cumplirlo Muy bien para afirmarlo, eh, todo feliz ahí Venga, va, el coche nuevo, tal Y ahora te quieres pirar ahí, dejándose la mierda Pues no, te aguantas, tío A pelear Ojo, en la segunda holandesa no vas a primera del resto de Europa Casi imposible como mucho vas a segunda europea Es una liga menor ¿Puede servir eso? Puede que no Ya veremos, porque ya sabéis que ya nos han ofrecido equipos de primera división del fútbol holandés Ya sabéis FM como es, ¿no? Cómo se las gasta en cierta medida, ¿no? Así que yo discrepo Yo creo que si yo puedo llegar a una primera división, ¿eh? Según cómo lo hagamos y tal Sobre todo porque tenemos ya la licencia máxima, ¿no? Posible, ¿no? ¿Quieren venderlo, tío, al Bell este? Bueno, pues ya está Pues venga, véndelo, tío Véndelo Véndelo El tío se estaba rayando y tal No quiero que haya moneos en el vestuario Así que venga, pues a tomar por culo Se vende y fuera, tío Tenemos buen equipo aquí Así que creo que tampoco va a hacer falta como tal Bell Así que nada, a tomar por culo Le vendemos y a ver qué tal el cierre del mercado Que se cierre ya, tío Que son muy pesados, mancho Que he puesto de inclinar Que no quiero participar Que no quiero verlo Venga, por favor Bueno, ahí vamos, ¿eh? Lentitos, ¿eh, chavales? Joder, cómo les cuesta, ¿eh? Bueno, pues ahí está el fichaje de este hombre A fin de la fecha de fichajes Bien, termina todo, menos mal Menos mal Seguimos con el balance en positivo Pero estamos teniendo pérdidas Ya sabéis que está la cosa un poquito justita Económicamente hablando Y por aquí en principio terminaría todo Y nos iremos ya a avanzar por fin Lesionado por ahí de 5 a 6 días Lucas, en el grave Que se cierre el mercado ya, por favor Revisión del manager Muy bien, todo bien El ambiente es bueno Ok, pues venga Ahora sí que parece que nos dejan avanzar Y ahora lo que tenemos es un parón, me parece, ¿no? Un parón, claro Porque en principio aquí debería haber partido Pero no lo hay Así que tenemos ahí un paróncillo Por tema de selecciones Creo que fue porque aplazamos el partido Tío, es que tenemos 7 con la selección, ¿eh? Es que menuda plantilla internacional manejamos, ¿eh? Chavales Bueno, por aquí resumen internacional Pau Nau que estaba por ahí compitiendo Por aquí habla un poquito del informe de los del filial Ok Semana entrenamiento en revisión Pues venga, elogiamos y criticamos Por cierto, ¿qué tal el último partido que jugamos? 2-0 ganamos, ¿no? Bueno, entonces no voy a decir nada Me callo la boquita Que ahora viene el de GraftJab Que creo que jugamos contra ellos en pretemporada Si no recuerdo mal, ¿no? Así que bueno, ahora veremos a ver un poquito cómo juegan Y en función de cómo lo hagan Pues jugaremos de un estilo u otro, ¿no? Venga, avanzamos, pues Que están ahí los partidos internacionales Que no veas, ¿eh? Están pesaditos, ¿eh? Qué coraje me da el final de los mercados, tío Porque suele haber mucho parón Y es un poco coñazo Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos Y el de GraftJab va primero, tío Joder, ¿eh? De loco, ¿eh? Uf, cuidado, ¿eh? Si buscas al búlgaro o a Bollé Dex no podemos buscar manualmente en esta serie Dependemos de lo que nos dice el director deportivo Ya sabéis, con lo que nos va sugiriendo Reglas de la serie Venga, va, que si viene el de GraftJabese Además de que no le veo yo como con nivel para este equipo, yo creo, ¿eh? Este equipo es muy bueno ya Catenacho, esta gente, muy bien Vale, pues iremos a full Iremos a full con... Creo que este estilo es el que vamos a llevar, ¿no? Porque aquí en principio Claro, este es el que es más defensivo Vamos a ir con este estilo Con este estilo Un estilo más ofensivo Aunque van primeros, ¿eh? Pero si van al Catenacho, tío Aquí en principio metíamos la línea de presión más alta Si no recuerdo mal, ¿no? Era muy alta Es que van a ir... Es que en verdad debería ir con este estilo, ¿eh? Sí Sí, porque van a ir a cerrarse mucho Y se irá al contragolpe Y no creo que sea muy bueno el arriesgar tanto atrás, tío No creo que salga eso demasiado bien Además de la forma tan buena que llevan Que llevan los cinco últimos partidos ganados todos ellos, tío Va a una racha de locura esta gente, ¿eh? A ver si pinchan con nosotros Pero se presupone un partido complicado, ¿no? Bueno, por fin termina este paloncillo Ahora tenemos dos partidos seguidos, prácticamente Son las cosas de las ligas, ¿no? Bueno, son favoritos ellos Conflicto de partido Y venga que nos vamos, ¿eh? Por aquí Oquita lesionado Joder, macho Tirón en la ingle Dejamos ahí al fisio Y Weissnik lesionado a dos a tres días Pues se perderá el siguiente partido también Madre mía, tío Vaya tela No podían haber llegado esas lesiones hace tres o cuatro días, tío No, justamente llegan Ahora y los dos seguramente se pierdan ambos partidos, ¿eh? Qué mala suerte Pero bueno Vamos para allá que se viene el encuentro Prueba de forma física Todos aptos en principio No Este está fuera Vamos a poner por ahí al shorter este Vente me lo convoco por aquí Y este me lo lleva a ir convocado mismo Y ya estaría, ¿no? Vale, y de cara al partido De cara al partido está todo bien, creo, ¿no? Todo lo demás está Gucci Pues venga Vamos a darle duro Vamos al encuentro Y vamos a ver qué tal lo hace Stevenson de delantero Ya estaba recuperado 20 Pero Stevenson ahí, ahí, ¿eh? Ganamos el último partido Y jugando lo que fue un partido En el que se me coló el dedillo Y nos fuimos a jugarlo en vez de asimularlo Y vamos a ver en casa qué tal Contra el de Graftshaft este, ¿eh? Le damos y... ¡Vamos! 5-1 ¡Qué palizote, chaval! Bueno, parece que va Despertando el equipo de... El equipo de Kiko, tío Menos mal Más vale tarde que nunca, tío Y Shorder que anotó gol Ahí está el titán, ¿eh? Ni tan mal, macho Me voy a pillar un PC para jugar al FM y demás No PC gamer Con un i5 suficiente Yo diría que sí, Keihing Pero lo interesante es que lo compares Compares el PC que te vayas a pillar Con los requisitos mínimos del videojuego Te vayas a Google Y compares por ahí Porque cada PC es un mundo No es como una consola Que todos vienen iguales, ¿no? Entonces lo mejor es compararlo en ese sentido, ¿no? Pero vamos, que no hace falta un gran PC Para jugar a este videojuego ¡Ojo, Gerard, grande, enorme, joder! A uno del añito ya, ¿eh? A uno de la coronita, ¿eh? Cuidado Y muy contento de que vaya quedando tan poquito, joder Muchas, muchas gracias por seguir soportando el canal Y por ese pedazo de tier one, tío Enorme Muchas, muchas gracias, joder Vamos a irte por ahí Saca Se me acabó la sub F, joder A ver si pronto se viene otra vez otra gorrilla, ¿no? Almeret y Kitaka esta gente Ok Vale, pues le jugaremos ofensivos, tío Jugaremos ofensivos Y a ver qué tal Es tercero frente a quinto A ver si empezamos a tener una buena rachita Creo que es tercer partido seguido ganando No somos favoritos Veis ahí que tenemos a Beckers en el equipo de la semana Jugaremos con este estilo Y a ver qué tal, ¿no? A ver qué tal De momento tenemos el equipo titular bien Bueno, no, perdón Vuelve este hombre Ahí está Y venga, ahora sí que sí Vamos al partido Y a ver qué tal Lo bueno es que creo que el ambiente ha mejorado en el vestuario Ahí lo veis En dinámica Muy bueno Cohesión buena Apoyo muy bueno Eso, quiera que no Yo creo que va a hacer que realce un poco más el equipo si cabe Así que venga Vamos a darle duro Vamos al partido Juárez no puede disputar los partidos en primer equipo Y el equipo B la misma semana No me jodas ¿Quién no puede, tío? ¿Quién no puede? Oye, ¿hemos cedido a Lukashen? Ah, vale Que no hemos cedido a Lukashen ¿Quién no puede jugar el partido, tío? ¿What? Ya por el porcierto aquí positivo, eh, tío ¿Quién no puede, tío? Actualmente dos ¿Quién, tío? A ver, espérate, espérate ¿Quién no puede? ¿Alguien me lo puede decir, chavales? No me sale ninguno que pueda jugar No sé quién es el que juega, tío No lo veo, tío No lo veo, tío Me podría decir quiénes son los que no juegan, ¿sabes? Y acabar antes, macho Me puedo ir al equipo B Que sería el reserva Ah, en táctica Y ver quién fue Neto fue Ah, pero Neto De esta gente no El juin en este Y ya está, ¿no, tío? A ver el banquillo Baesen fue en el banquillo No me jodas que no llevo portero Baesen puede ser que sea el que fue Sí ¿Y esto qué es? Reserva Está disponible para... Puede que sea este A ver, le voy a dar Bueno, voy a no convocar el portero Y le voy a dar a ver qué me dice Uno actualmente Vale, hay otro más Que está por ahí Pero me debería salir como reserva O algo, ¿no? Qué rayada esta mierda, eh, tío A ver, me voy a ir otra vez a partido Partidos No, me tengo que ir a táctica Y mirad a ver quién es el que falla Mirad los que tienes disponibles para el B Claro, pero ¿dónde miro esa mierda? A ver, dos jugadores Hacer disponible ¿Igual son estos o qué? Vale, pues Tres sugerencias No, pero esas son sugerencias En el uno, en el primer equipo Tienen una etiqueta que pone res Claro, pero eran los dos porteros suplentes Que no están ya convocados Por eso te digo que no sé quién más Debe de aparecer por aquí Porque no sale, ¿sabes? Es rarísimo, tío ¿Ves? Son los dos porteros Voy a poner los no disponibles, ¿vale? Y me vengo a ir al partido Espérate, voy a convocar aquí al Baesen ahora Me da el resultado, le doy Me pone actualmente dos, tío A ver si están con el otro equipo Con el sub-18, tío A ver, táctica Y aquí ya no puedo cambiar nada Jansen, nada, nada Estos son todos que no... No, aquí no hay ninguno en principio No sé, es una rayada esto, eh Se ha rayado el partido, creo, ¿no? Vuelvo a tu táctica y elige mostrar Todos los demás equipos reserva Capaz que hay uno por ahí A ver, voy a ir a eso Equipos reserva No hay nadie aquí seleccionado No hay nadie seleccionado ahí, eh A ver, voy a hacer una cosa Voy a seleccionar todo esto Y voy a verlos a seleccionar A ver si así se me derraya, tío No creo que sea por eso, ¿no? Pero no sé A ver, Lucasen Shorter Bass Van Cleef Vente Anís Y Boger Actualmente dos Mira el delantero titular Nada, pone juvenil Contrato juvenil Juvenil Drekers y Stevens A ver, me voy a venir aquí al centro de desarrollo Eh... Táctica Drekers y Stevens ¿Están ahí o algo? No Me vengo al Reservas Tácticas ¿Qué dices? Xenen Enorme No tengo el placer de conocerte Pero muchas, muchas gracias por ese raideo Bienvenida a esas 20 personitas Y muchas, muchas gracias por el apoyo Estamos aquí intentando descubrir Por qué no me deja Ir al partido Porque me dice que hay dos jugadores Que están disponibles para el... Para el Reserva Y es mentira No están, tío Que no veas, eh ¿Puedo deseleccionarlos o algo? No me voy a dejar de deseleccionarlos, ¿no? Porque ya han viajado Y ahora no te llegan para tu partido Mira el partido del equipo Ah, igual son porque jugaron el anterior, ¿no? Soler Bienvenido a Raful Follow A ver, espérate Me voy a ir a partidos Me vengo a este, supongo que será Y mira a ver quién fue, ¿no? Vancliffe Y Jansen Vancliffe y Jansen A ver Táctica Vancliffe Y... Jansen Ahí está Bienvenido Xenen Gracias por el follow, tío Y por el apoyito Soy periodista Ojo Enorme Es un placer tenerte por aquí Que te guste mi contenido, tío Muchas gracias Espero que haya todo muy bien Vale, vamos a probar a mandarlos así A ver qué tal Madre mía, qué rayada La primera vez que pasa esta mierda, eh A ver Uno Baisen 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 que no puede ir Que igual fue convocado o algo Bueno, me llevo a este otro Aunque creo que ese también me va a dar problemas, eh Sí Ahí está, tío Madre mía, qué rayada, ¿no? Bueno, no sé ni si iba a mandar la tática que era O qué cojones Porque me he vuelto loco con la movida esta que ha aparecido, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso Resuelto el problema ahí Madre mía Pues ahí está el currazo, joder Let's go Vamos que estamos en ascenso directo ahora mismo, eh Poco se habla que nos hemos colado ahí un poquito Sin hacer ruido Pero nos hemos colado, chavales Ni tan mal ¿Vale? Sigue en empleados, en responsabilidades En partido La movida esta, ¿no? Sí, esto sigue mostrado ahí No lo he cambiado Bueno, pues primera vez que se lia de una manera de loco, ¿sabes? Pero bueno, por lo menos Se ha liado Pero no del todo No del todo Hemos podido mandar realmente al grosso de los titulares Y con eso perfecto de la vida, ¿no? Madre de Dios Decía por ahí vives, eh Montescu Muchas gracias por el follow Bienvenido Bueno, pues seguimos ahí Que no se diga que vamos bien Me gusta lo que veo, familia La buena victoria Que nos permite, pues, meternos en zona de ascenso, eh Íbamos muy chumos al principio Nadie daba un duro por el Roda La temporada pasada fue jodida Pero le hemos levantado, yo creo, que cabeza Y se está notando, ¿no? Que no me rayen con este hombre Muy bien El Roda ante el Bollendam Somos favoritos Un Bollendam que cuidado, eh Un Bollendam que siempre da guerra Además es en su equipo O sea, en su estadio, perdón Cuidado Control de posesión, ok Vale, pues iremos con el mismo estilo Con el que hemos ido al anterior rival Y a ver si suerte y ganamos, familia Vamos a por ello Esperemos que no nos la jueguen otra vez Con lo del tema del conflicto de partidos y todo el rollo, ¿no? Stevenson Okita Qué raro eso, tío En el Ducks nunca ha pasado Y en el Roda tampoco Hasta ahora, ¿no? Pero bueno, es lo que hay Hay que joderse y ya está, ¿no? Por lo menos no se llevará a la mano ni un titular Que en realidad no va a pasar nunca Porque en realidad lo que se llevan Suelen ser los que tienen bajo ritmo Y esos son suplentes siempre Así que bueno Dentro de lo de KB tampoco jode demasiado, ¿no? Lo dicho, vamos al partido Vamos a ver qué tal, señores Le damos chicha Y a ver si logramos victoria En una semana gloriosa para el Roda A ver si la finalizamos por todo lo alto Este sábado 19 de septiembre, ¿no? Le damos caña ahí Venga, va Confío en Kiko, joder Y en su Roda Vamos ahí Joder, pues ya está Nos calla la boca Es lo que tiene Las simulaciones a veces Pues no, no se entienden muy bien Pero bueno Sin más, familia Nos gana este equipo Y estamos a dos del ascenso ahora, ¿no? Bueno, seguimos ahí peleando También el Bolenham, lo he dicho Es un equipo que siempre da mucha guerra Y que siempre es muy complicado Así que oye Pues es lo que hay Aceptamos la derrota Han tenido un XG de loco Sin mucho sentido Y no queda otra Pues que se va a ir para adelante, ¿no? Es lo que tiene, ¿no? Hablan por aquí del partido Y lo dicho Aquí es eso, ¿no? Metemos mucha intensidad Jugamos bien O sea, es que no hay mucho más que tocar por aquí Realmente Está bien, ¿sabes? Podríamos meter un poquito más de presión Pero Pero está bien O sea, hemos perdido Pero en realidad, pues oye Es lo que hay Hay que aceptar la derrota No rayarse mucho No toquetear mucho la táctica Y tirar para adelante, ¿no? Igual es por la racha Que teníamos un poco también De partidos ganados últimamente, ¿no? Veníamos de cuatro partidos Seguido ganando Y al final ha tocado perder Ya está La vida es así, ¿no? Vamos a intentar multar por aquí A alguno que lo haya hecho mal Como por ejemplo Nao Hablamos Advertimos Esto Es el pan de cada día Ya sabéis Hay que darle caña Porque si no Si no complicado, ¿no? Si no luego se relajan en exceso Y eso no nos gusta, ¿no? Así que venga Criticamos últimos partidos a esta gente Le metemos las multitas De una semanita Ya de paso Pues ayudamos un poquito A que la economía No se vaya a pique Y en realidad ya está ¿No? Esta gente Les puedo multar también Pero no les voy a criticar Porque igual se rayan Así que Sin más Multo a ese Y ya estaría, ¿no? Multamos lo que se puede Criticamos a los que están Por debajo de 6'5 Y seguimos hacia adelante Que si viene el cambur Que creo que ganamos En pretemporada Si no es esta La del año pasado Encima jugamos en casa Yo espero Que logremos victoria, ¿no? Así que venga Vamos a darle chicha Y vamos a ver Que sucede En este partido Que se viene Que se presupone Complicado, ¿no? Siempre es difícil Jugar contra esta gente Aunque espero que ganemos, ¿no? Y este hombre Que se borra, ¿no? Este tío De loco, ¿eh? Cinco meses creo que era la lesión, ¿eh? Bueno, pues que le vaya Que le vaya bonito, ¿no? Vamos avanzando Que se viene ese partido Y a ver si suerte Y lo logramos ganar, joder Hoy se celebra el sorteo De la primera ronda De la Copa esta Holandesa Sorteamos todos los equipos Porque hay un montón Y nos toca contra el Dorch de Jeste, ¿no? Que está en nuestra propia liga Podría haber salido Un equipo más flojete Pero hemos tenido mala suerte Y nos toca un equipo De nuestra misma liga, ¿no? Que no va muy bien Pero que bueno Que va a ser un equipo Seguro que más peleón Que otro inferior seguro A la categoría, ¿no? Bueno, es lo que hay Ponemos aquí doble partido Y lo bueno es que lo jugamos en casa A ver si suerte Y por ahí, pues Logramos tener un poquito más De chances para ganar, ¿no? Vamos al lío Que se viene ese cambur Search, muchas gracias por el follow Vía rápida de esta gente Ok Somos favoritos para ganar Y tácticamente Pues iremos con este estilo Para cubrir un poquito mejor Las espaldas Y pues eso Que no nos entren Tan fácil, ¿no? Vamos por aquí Loggiamos al bueno Stevenson Y estoy por cerrarme En la vía rápida Estoy por cerrarme En la vía rápida No tiendo a hacerlo Pero me voy a cerrar Porque realmente La vía rápida Suele jugar Pues eso Por dentro, ¿no? Metiendo algún pelotazo arriba Así que creo que va a venir bien El cerrarse Pro de forma física Vamos a darle caña Y vamos a ver qué tal En este partido, señores Todo ok en principio Está el equipo titular Pues con ganas Para demostrar Va a jugar Oboz por ahí Que es la mejor opción Sambo sigue siendo La mejor opción Por el lateral derecho Y por Pau Nau Creo que Bueno Y Lili está un poco mejor, ¿eh? Vamos a probar a Iglia A ver qué tal lo hace, ¿no? A ver qué tal lo hace Y por Stevenson Es lo que os digo, ¿no? No está metiendo mucho gol, ¿no? Últimamente 6'88 A ver últimos partidos Qué tal Aquí Metió gol Ahí metió gol Aquí No metió gol En este anterior partido Metió un gol Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí metió Un poco inconsistente, tío Voy a probar a Vente, ¿vale? Voy a darle la oportunidad a Vente Que está ya totalmente recuperado Vamos a probarle ahí arriba A ver qué tal lo hace Y lo dicho Le vamos a dar caña ya al partido Vamos a darle duro Y a poner creo que positivo, tío Tengo positivo en los dos Voy a jugar con mentalidad positiva siempre, tío Igual aquí podría poner equilibrado, en verdad Venga, equilibrado y positivo Cambia un poquito eso Y vamos a darle caña Vamos a ver el partido Vamos a ver qué tal Es que Stevenson tiene 17 años, tío Es que es mucha responsabilidad también ponerle Como titular, tío Siendo tan joven Y siendo inconsistente Es un partido en el que Si Vente está bien, tío Prefiero poner a Vente, en realidad Vamos a ver qué tal Dos a uno Ahí está No sé si mete Vente No lo sé si ha llegado a meter algún gol Ahí no me sale Vamos a verlo por aquí Mete Mete quién? Deckers Bueno, hemos ganado Y ya estaría, ¿no? Y este hombre que se lesiona Bueno, victoria Que es lo importante Verdecito que se viene Y nos colocamos cuarto No está mal Por ahí hablarán del partido Muy bien Reverson que acepta la sanción Y Wenkins También, ¿no? Que son sanciones por amarillas y demás, ¿no? Que vienen siempre bien Ya sabéis que vienen de base Por el tema de las De al comienzo de la temporada Que fuimos un poco duros, ¿no? Pero creo que va a rentar Meterle por ahí sanciones Cuando tengan tarjetas amarillas y tal Para que vayan haciendo menos, ¿no? Y podamos seguir teniendo un juego ofensivo, ¿no? Vale, pues aquí tenemos el táctico Y aquí el principal Ya terminaría, por así decirlo La preparación táctica Tenemos cohesión buena Que no está mal La familiaridad Podría estar mejor La verdad No está tan bien Como me gustaría La verdad Aquí tenemos este Como principal Vale Me estoy pensando Igual meter un mes más De táctico, ¿eh? Porque no la veo tan bien Como me gustaría Y lo voy a hacer, ¿eh? Vamos a meter por aquí Un mes más táctico, tío Uno Dos Tres Y Cuatro Ahí está Y aquí meteríamos ya Principal Lo dejamos puesto Para saber Lo que se viene, ¿no? Ok, pues sí A meter un mes táctico más, tío Porque creo que Hemos hecho mucho fichaje y demás Y Y hace falta un poquito más de cohesión Con el estilo Y Que lo asimilen mejor Que si no luego Se va a pagar caro, ¿no? Así que venga Vamos avanzando Que se viene el Emen Que creo que era recién extendido Si no recuerdo mal De la primera división A ver si sacamos por ahí una victoria Deckers Que está por ahí colocado En el equipo de la semana Bash Que se lesiona a los días No es grave Y bueno A ver si Vente Pues nos mete más goles y tal Creo que le voy a criticar Por la Por el Por el ritmo que llevo últimamente 6'57 Interacción Hablamos Advertimos Último partido Vale Se lo toma bien Y le voy a meter una multita Una separita ahí Por lo que se ve No ha jugado demasiado bien Acepta la sanción Mira, ya que estamos Vamos a ser un poco duro Con el delantero Es un delantero experimentado Ya ha hecho buenos goles Aquí en la liga Sabe De qué va la cosa Así que a ver qué tal, ¿no? Van con el catenacho Esta gente Vamos a jugar con Este estilo más defensivo Yo creo, ¿eh? Para que no nos pillen Al contragolpe Yo creo esta peña, ¿eh? Que yo lo voy a intentar sorprender, ¿eh? Dos de tus jugadores Son convocados por su país Y este hombre que se lesiona Ok Pues venga Nos vamos para Para el siguiente partido Que luego viene en compromiso Con la selección El ambiente es bueno Ok El Roda Como veis No es favorito Así que yo creo que Estilo defensivo vendrá bien Para verlas venir, ¿no? Y estar pues bien Bien defensivos atrás, ¿no? Ante lo que se nos pueda venir, ¿no? Ok Por aquí hablarán del partido Y este tío El que salía por aquí, tío El que salía Por el que nos han preguntado Parecía El tío este que jugó En la Juventus, tío La cara es súper parecida, tío No me acuerdo la del nombre, macho Pero tenía toda la cara, tío Den Bosch Por aquí nos han Pavel Nezbe Me resultaba igual Pavel Nezbe Pero con gafas, macho De hecho tenía esta coletita Y el pelo rubio, tío Clavadito, ¿eh? Venga, seguimos Proceso de una física Vamos al partido Vamos a ver qué tal va la cosa En este encuentro Donde tenemos a Benzig sancionado Bueno, ponemos a Schorder Que hizo un buen gol La última vez que jugó Así que ahí estaría Y Reverson Que no puede jugar Pues con Boko Por ese costado Por la banda derecha Creo que el suyo era No sé quién poner ahí En verdad Ture está por el otro lado Deckers Pero Deckers está como Mesala Voy a poner a Deckers ahí Que en verdad Deckers es una bestia Se la van a llevar ya mismo Porque menudo jugador Y voy a colocar por aquí Yo creo que a Jansen ¿Vale? Vamos a meter por ahí a Jansen Estos dos los desmarcamos Y yo creo que ya estaría Yo creo que ya estaría Le damos al resultado directo Y vamos a ver Qué tal nos va en este partido En el que perdemos A dos jugadores titulares Cuidado Quizás alguno no lo sepa Ni quién es Nedved y Acaps Tal cual, eh Silitas Yo creo que sí, joder Por lo menos por el FIFA Por los iconos y eso Ojo Joder, tío No me jodas, macho Este partido era nuestro Tío Qué pena, eh Este partido, loco Qué pena este partido Tío Este partido era nuestro 100%, hay este equipo Que es inconsistente, loco Ha estado muy igual a la cosa, eh Qué pena, macho Pero bueno, es lo que hay Es lo que hay Hay que aceptar la derrota Nos cambian por ahí el partido Por lo que se ve Igual por compromisos internacionales Puede ser Y tenemos por aquí Revisión de De entrenamientos Vamos a poner por aquí Un poquito de compromiso Un poquito de cohesión aquí Que tenemos el día un poquito más Más descansadillo Y venga Revisión Compromiso Y cohesión Ahí estaría Y venga Seguimos avanzando Joder Inconsistente Que flipas el Roda, tío Qué asco, eh Homie, muchas gracias, hombre Seguimos avanzando, tío Ahí tenemos gente Con la selección Vas lesionado Y... Tío, es lo que te digo, tío Es lo que te digo, tío Muy inconsistente El equipo, eh Muy, muy inconsistente El equipo, tío Aquí a poner defensivos Estos carreros, loco Y estos los voy a poner de ataque Macho O sea que si me cierro, tío Voy a dejar estándar En verdad, eh Ay, muy inconsistente el equipo No me gusta que sea tan inconsistente Sí, oh Son muy regulares, Andrés Sí, no me está gustando, macho Es que... Qué raro, eh Qué raro, eh Los iconos ayudan a no sentirnos muy viejos Sí, tal cual A recordar ahí esa época De esos jugadores, ¿no? Esa época gloriosa, ¿no? Aunque hay alguno que otro Que en verdad se ha colado Y yo creo que nadie Nadie le conoció Nadie le recuerda Solo por los iconos Pero bueno Bueno, vamos a avanzar, familia Que tenemos un pequeño paroncillo Pero joder, tío Qué asco, macho Dos derrotas ahora seguidas Después de cuatro partidos seguidos ganando Es que no... No sé, tío No sé No lo veo, macho No veo... No veo esa consistencia Que me gustaría Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay De hecho, les puedo criticar, tío Son... Bueno, no Es una derrota Una victoria y una derrota O sea, que tampoco no Tampoco es para irme A darle una charla de equipo, eh Vamos a lo que vamos a irnos A irnos a lo que viene siendo el partido Y meter por ahí alguna multita, tío Yo creo que puede entrar bien, eh Interacción Hablar Advertir Último partido Ahí estaría Bueno, está jugado fatal, eh Pero fatal, eh Uf Qué mal este hombre, eh Interacción Hablamos Advertimos Último partido Pim, pam Interacción Advertimos Estado de forma Vale Y por aquí No puedo multar, ¿no? A ver si me deja Multamos Una semanita Y este no le puede decir nada Pues ya estaría, ¿no? Es que estoy viendo que en este estilo táctico, tío En el que... En el que somos directos, tío Igual me voy a quitar la figura esta, tío Y voy a meter aquí un... Un segundo de apoyo, eh, tío En este estilo táctico Creo que me hace falta, macho Creo que me hace falta Aunque lo voy a cambiar Y voy a meter por aquí el delantero avanzado de ataque Y el segundo de apoyo Creo que sí, tío Tengo aquí el delantero interior Que viene bien igualmente Aquí tengo el carrilero El extremo y lateral de ataque Y aquí tenemos Eh... Lateral defensivo Y carrilero, ¿no? Sí Y aquí voy a meter delantero interior de apoyo Sí, creo que lo voy a hacer un tanto así, eh, tío Porque aquí me falta gol, tío En este estilo táctico me falta gol, macho Y el media punta se pierde, tío Se pierde Desde el mítico de cuando el Madrid palmaba Casi siempre con la Juve Ya te digo, eh La calentura, ¿no? Ya, pero es que algo tengo que cambiar, tío ¿Qué pasa? Alex y Taz, muy buenas Algo hay que cambiar Porque se ve que la táctica no termina de fluir Así que hay que ir practicando Hay que ir probando Hay que ir modificando algunas cosillas Y bueno, a ver qué tal A ver qué tal Pero esos partidos no se nos pueden escapar, tío Partido contra décimo octavo Y perder, tío No, no puede ser, tío No puede ser, eh Así que bueno Programa de entrenamiento en revisión por aquí Vamos a meter por aquí Semana doble partido Para bajar un poquito la carga Ya que en realidad hemos metido un mes de extra de táctico Y tampoco pasa nada Si metemos un poquito de baja carga por ahí Vía rápida del Excelsior Ok, pues jugaremos con este estilo Y ya voy cambiando a Igli por... De segundo ¿Quién entraba, tío? El Benzazi Este era el segundo mejor, ¿no? Si no recuerdo mal Sí Vale, y Pau que no puede ir Metemos por aquí a Reverson Que le cambio por Deckers Y a su vez Deckers por Jansen Ok Y Benzik que entra Muy bien Y este le convoco Y nada, no le puedo convocar Pues ya está Voy a llevar al portero este por aquí metido Ya está Sin más Por rellenar un poquito ya estaría, ¿no? Es octubre solo Caps Quizá por eso aún no esté táctica fina Yo diría que ya debería estar En comparación, por ejemplo, con el Dux Sí es cierto que hemos fichado mucho Pero en comparación con el Dux Ya debería estar hecha Pero aún así le hemos dado un mes más, ¿no? Pero ya debería estar Yo creo que no Hay que ser duro con ellos, tío Yo creo que simplemente Que no están rindiendo Como deberían de estar rindiendo Que son un equipo fuerte, tío Y se lo tienen que creer, macho Fíjate el plantillote que tenemos Es que no puede ser, ¿eh? No es excusa, tío Hay que pelear Hay que pelear y sacar ahí Mejores partidos, ¿no? También es que las internacionalidades Nos juegan un papel Papel jodido Pero bueno Hay que pelear El Roda va a enfrentarse al Excelsior Y venga, a ver qué se puede sacar de este partido Chavales, vamos a darle caña Y a ver qué tal, ¿no? Voy a poner a Voy a poner al Stevenson otra vez, tío Es que 20 no me mete goles, tío 20 no me mete goles Y la verdad que Por lo menos Stevenson Mete pocos, pero mete ¿Sabes? Al menos mete goles Aunque sea inconsistente, ¿sabes? Así que creo que voy a llamar A Stevenson para ese partido Y a ver qué tal, tío Selección de equipo Lo he dicho Ponemos en la delantera Super joven Stevenson ahí arriba Que creo que era la mejor opción Ahí arriba Bueno, está Decker También Boguer Pero el Boguer este Tenía creo que Era también inconsistente O algo así, ¿no? No, tenía buena consistencia Y tal Ojo Boguer, ¿eh? Oye, pues Boguer igual Está progresando notoriamente El Boguer, ¿eh? Venga va, pues le metemos Ojo, el equipo me mejora En verdad un poquito en estrellas También, ¿eh? No está mal por aquí, ¿eh? Vos sigue siendo la mejor opción Ahí de tres Y Samo también Los laterales son un poquito justitos Pero bueno Vamos a ir al partido Le damos caña Y venga, tío Si tenemos un equipazo No podemos perder, tío Estos partidos No me jodas, macho Por favor Por favor Kiko, hijo de espabila Vetele un guantazo ahí Con la mano abierta Y ponle ya en su sitio, tío Porque es que Telita, ¿eh? Telita, hombre Telita Vamos a ir Decker lesionado, tío Esperemos que no sea de gravedad Joder, tío Voy a hablar con él Y voy a decirle que Que no se preocupe Cuando vuelva Seguirá jugando, tío Pero qué pena eso, tío Qué pena eso Decker se borra Y era brutal, Decker Cuatro estrellas El mejor del equipo Y se nos lesiona Un mes y medio, tío Carencia, carencia Voy a poner a Igli Voy a poner a Igli Ahí colocado Y bueno Nau entraría por aquí Y ya estaría Y problemas, tío Problemas ahí Con lo de Decker Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Está habiendo menos lesiones Pero algunas Que están llegando Telita, ¿no? Bueno, por ahí Esta gente que acepta La sanción lo de Sambo Creo que era acumulación De tarjetas o algo así Familia, de momento Estamos quintos Inconsistentes Pero estamos ganando Más que el año pasado En cierta medida En esta fase de la temporada Estamos con 22 puntos A cuatro del ascenso Directo, ¿vale? Estamos en playoffs Ya le han dado A la primera plaza Al de Grafshad este Que ha ido volando La primera fase de la temporada Pero bueno Aún pues hay tiempo de sobra De sacar playoffs Y de sacar el ascenso directo Que sería glorioso Para nosotros, ¿no? Veremos a ver Que se puede sacar En cualquier caso Esto y mucho más Lo veremos ya En el siguiente episodio Si más Muchas gracias por el apoyo Seguime en redes sociales Y nos vemos en la próxima ¡Chao!